El amigo Cándido Rojas El amigo Cándido Rojas De tantas mentiras que has depositado en mí Ya ni te creo cuando dices la verdad Si me hablas en serio pienso que me estás mintiendo No creo en tu amor ni en tu falsa seriedad De tantas mentiras que has depositado en mí Ya ni te creo cuando dices la verdad Si me hablas en serio pienso que me estás mintiendo No creo en tu amor ni en tu falsa seriedad Más de mil veces me has engañado con tu bendita cruerta Pero allá en el cielo hay un señor que me ayuda Pagarás una por una lo que me hiciste verás Más de mil veces me has engañado con tu bendita cruerta Pero allá en el cielo hay un señor que me ayuda Pagarás una por una lo que me hiciste verás Y me voy a dar como una conversación Pagarás una por una hyundai Más de mil veces me ayudan con tu bendita cru08 Más de mil veces me ayudan con tu bendita cru Lo que tanto deseabas de mí no lo conseguiste Creo que perdiste en tu forma de atrapar Ya no soy la misma que endulzabas con besitos Ahora indistinto no me podrás engañar Lo que tanto deseabas de mí no lo conseguiste Creo que perdiste en tu forma de atrapar Yo no soy la misma que endulzabas con besitos Ahora indistinto no me podrás engañar Sigue tu juego y una buena esposa nunca la vas a encontrar Yo por mi parte buscaré un nuevo camino Si estás contando conmigo solo te vas a quedar Sigue tu juego y una buena esposa nunca la vas a encontrar Yo por mi parte buscaré un nuevo camino Si estás contando conmigo solo te vas a quedar Cuenta conmigo Yo cuento contigo pero solo no me vas a dejar en un momento Vamos a...